Hola que tal VIP Guests y fieles seguidores de Youtube Y Facebook tambien Yo soy Luis de LGT Croservice Hoy vamos a hablar de las bujias Porque es que se cambian las bujias Porque las deben de cambiar Bueno pero antes que nada Los invito a que Inviten a mas gente En sus redes sociales Compartan estos videos por favor Compartan los que no les cuesta a ustedes nada Y pueden hacer preguntas tambien Si se hacen VIP Guests Y se suscriben totalmente gratis Recomendaciones para cuando Cambiamos este tipo de bujias Que tenemos que hacer Este tipo de bujias para cambiar es muy delicada No es como las otras comunes Que se cambian mas simple Esta bujia Para cuando tu lo cambias Esta bujia se atiende natural A los originales Aquí donde esta mi tocando mi dedo Se atora Que tienes que hacer Descarbonizar Hagan de cuenta que van a tener que Se van a tener que limpiar los inyectores El área de combustión hay que limpiarla Si es que no quieren tener dolor de cabeza Ok Por ejemplo Esta persona Lo que hizo el El lo trató de hacer Y miren lo que hizo Como ven Esto es muy delicado Si me preguntan Me gustaria que escribieran Que pueden pensar ustedes Que le paso a este motor Bueno a este motor no Que le puede pasar a un motor Cuando no pones bien una bujia Que el cliente me dijo Sabes que Mejor por favor Cálmeselas todas Porque el la puso mal Y que creen que paso Aparte de que paso esto Esta bobina esta bien La daño Ok Nos vemos en un proximo video Bye